Vamos a trabajar con el libro Esperanza para hoy, página 342, La Alegría. La pequeña familia de siervos que vive en un bosque cercano estuvo ausente durante semanas. Pensé que tal vez nuestro jardín les ofrecía, era demasiado poco como para acercarse. Sin embargo, mientras tomaba un té en la mesa de la cocina la mañana de mi cumpleaños, de repente vi a los siervos pasteando tranquilamente en el jardín. Habían aparecido en silencio quietamente cuando menos lo esperaba. Los ojos suaves y oscuros de los siervos eran una maravilla. Sus movimientos cautelosos me demostraban que habían reunido el valor necesario para buscar alimento en nuestro magro paisaje invernal. Tuve ganas de extender la mano y acariciar su cabeza aterciopelada y tocar su piel gris y marrón, pero en lugar de ello permanecí sentada y los observé mientras me llenaba de regocijo con este delicado regalo de cumpleaños que me enviaba mi poder superior recordándome que una vez más, cuanto amor más recibía. La serenía es el conocimiento seguro del amor incondicional de mi poder superior para conmigo. La serenía es la aceptación que fluye del abrazo y la aprobación de Dios. Hoy sé que soy una persona valiosa creada tanto para dar como para recibir alegría. Soy singular y especial en mi simple condición humana, pensamiento del día. Hoy recordaré descansar en la belleza del cuidado y la preocupación de Dios por mí. Cuando lo hago, recibo y disfruto el regalo incalculable de la serenidad. Una vez que comenzamos a experimentar la serenidad, percibimos que Alanón no es solo un programa donde la gente enferma se mejora, sino una forma de vida gratificante. Para el trabajo con este tema vamos a hacer cuatro preguntas con sus respectivas respuestas. De acuerdo a lo que nos enseña el programa Alanón, ¿cómo puedo mantener más frecuentemente el sentimiento de la alegría? La mejor ayuda que tenemos a nuestra disposición es el estudio y práctica de aplicación de los 12 pasos. Teniendo muy en cuenta los lemas y la oración de la serenidad y mi poder superior, de otro modo no será posible. ¿Con qué comportamientos pierdo la oportunidad de experimentar la alegría más a menudo? Con la obstinación y el control, el querer cambiar a otro ser humano, el pensar que yo solo tengo la razón, la tendencia a anticipar acontecimientos negativos, que en muchas ocasiones ni se concretan, y que incluye mantener la alegría en mi diario vivir, primero que todo, valorarme y aceptarme a mí misma primero. No puedo esperar que otros lo hagan, eso no va a pasar. Enfrentar el pasado, aceptar la realidad de la vida, solo disfrutar al máximo el día de hoy, y que me enseñe la página 268 del libro Esperanza para hoy sobre la alegría. Que mi poder superior me cuida cuando no puedo yo. Creo que la gracia de Dios significa también que Dios hace por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Llena mi vida con su gracia, haciendo por mí lo que yo nunca podría hacer. ¿Cuáles son los comportamientos de una persona que no es alegre? Generalmente manejan la incertidumbre, se inquietan por todo, el pesimismo, por lo regular se tornaman muy ansiosos, y llegan hasta la depresión. ¿Y cuál es el antídoto para vivir más alegres? La gratitud. Recordemos que la gratitud nos puede ayudar y a mantenerme enfocado solo en lo positivo en vez de lo negativo. Hasta aquí el trabajo con el tema La Alegría.